Hola amigos, ¿cómo estás? Si no me conoces, mi nombre es Mago de Región, no tengo un canal ya verificado en YouTube, 230 mil suscriptores que me respaldan como el número uno, no solamente en México, sino en América Latina, como el chavo de las notas youtuberas más importantes, y esta vez les tengo un video sin editar, ¿por qué? Porque tú, tú que me estás viendo que me diste tu voto de confianza, suscribiéndote, tienes que saber el salseo express señores, express, y esto acaba de suceder hace apenas algunos minutos, ¿se acordarán ustedes que ayer subí un video acerca de que filtraron el número de Mangel? Mangel, si no lo conocen, es el mejor amigo del Rubius, supongo que sí lo conocen porque es muy conocido el vato, bueno, entonces lo que pasó es que Legión Hulk fue el que filtró el número de Mangel, y esta vez tenemos, se acaban de filtrar el número del que se hace llamar el titán de titanes, Mexi Vergas, acaban de poner en Twitter el número de Mexi Vergas, estos que se llaman Legión Hulk, yo no estoy diciendo nada más, simplemente estoy cumpliendo mi función de periodista, bajo la libertad de expresión, de informarles lo que acaba de pasar, pero no, el chisme no termina ahí, no termina ahí, sino que también están diciendo que van a publicar el número de Yuya el lunes, ¿sabe? ¿sale? Entonces, eso está muy mal, es la Legión Hulk la que está haciendo este pedo, y no saben los problemas que se están metiendo, chavos, porque eso se llama invasión en la privacidad, y está penado en la Constitución Mexicana, si tú publicas en YouTube el número, o cuenta bancaria, o dirección, invades la privacidad de una persona, sea youtuber o no, seas una persona normal, porque ante la Constitución, tú que me estás viendo como un artista, como un youtuber, somos personas, al invadir la privacidad de una persona, te puedes meter en pedos legales muy serios, ¿ok? Entonces, voy a echarme más el chisme, más salseo, más excepcional en YouNow, así que si estás viendo este video es porque estoy echando este mismo chisme que les acabo de decir, en YouNow, en la cita acá abajo, sí, en la descripción, dale click, y te va a llevar al YouNow para que echemos el salseo juntos. Finalmente les quiero recomendar una empresa que se dedica al diseño de imágenes, si te quieres hacer un canal de YouTube y quieres que te asesoren, qué nombre ponerle a tu canal, qué logotipos usar, cómo hablar frente a la cámara, y no te traves con MAURG1 cuando está hablando en vivo, pues la empresa se llama Tus Sigues, el Instagram de ellos está acá abajo, en la descripción, si quieres seguir en el próximo video, ve, comenta, que vienes de parte de MAURG1 en el Instagram de Tus Sigues, y saldrás en el próximo video. No olvides suscribirte porque si no, te hace falta ver más vlogs, un like es un kilo de ayuda para Kate del Castillo. Bye.